Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal Aprendo en Casa Región de Murcia, en el que vamos a analizar el roguedo de España. En nuestro territorio, la evolución geológica determinó la existencia de tres áreas caracterizadas por el predominio de un tipo de roca en cada una de ellas. Estas áreas fueron individualizadas por el profesor Hernández Pacheco, diferenciando tres zonas, la silicia, la calcárea y la arcillosa. A estas tres áreas debemos añadir el territorio de roca volcánica que encontramos fundamentalmente en las Islas Canarias. Esta riqueza litológica origina la gran variedad de los paisajes de España, ya que cada roca se comporta de forma distinta ante la erosión, según sus propiedades físicas y químicas. Por lo que se refiere al área silicia, está formada por rocas cuya composición principal es sílice, como es el caso de las pizarras, cuarcitas y fundamentalmente el granito. Se corresponde con los afloramientos del zócalo de las eras precámbrica y primaria. El área silicia ocupa algo menos de la mitad de la superficie peninsular y la localizamos al oeste, ocupando la parte occidental de la cordillera cantábrica, el sistema central, los montes de Toledo y Sierra Morena. También la podemos encontrar en la zona axial de Pirineos y en algunos sectores del sistema ibérico y de las cordilleras penivéticas y costero catalana. Tal como hemos comentado, el predominio es el del granito, roca plutónica formada y enfriada en el interior de la Tierra. El granito es una roca rígida, cristalina e impermeable, formada por cuarzo, ferdespato y mica, que sin embargo es muy sensible a la meteorización física o química debida a la acción del agua o a los cambios de temperatura. Entendemos por meteorización la rotura o descomposición química de las rocas por procesos físicos, químicos o biológicos. El agua juega un papel fundamental en la alteración química del granito y junto a los cambios de temperatura o termoclastia produce la desagregación de la roca, descomponiendo sus cristales y dando lugar a la formación de arenas pardoamarillentas que se acumulan en las zonas bajas. Por otra parte, durante la formación del granito o en etapas posteriores, éste ha sido sometido a tensiones y distensiones que han originado una red de diaclasas y fracturas. A partir de estas fracturas, el granito va a sufrir un proceso de meteorización que será diferente según las condiciones de humedad y temperatura. Estas condiciones en la península ibérica varían notablemente según la climatología por la influencia de factores como la altitud o la latitud. Una vez erosionados y barridos los estratos depositados sobre el granito, afloran al exterior todas las formaciones del modelado granítico, como los berrocales, tores o domos. Así, en las áreas de mayor altitud de alta montaña, el agua penetra en la red de diaclasas y fracturas y al bajar la temperatura se convierte en hielo, aumentando de volumen y fracturando las rocas. Este proceso se conoce como crioclastia o gelifracción y produce crestas agudas o galayos en las cumbres y canchales al pie de las montañas por la acumulación de cantos angulosos que caen desde las zonas más elevadas. En zonas donde la altitud es más moderada, según la disposición de las diaclasas o fracturas, la roca se erosionará, produciendo distintas formaciones. Así, cuando existe una red de diaclasas paralela a la superficie de la roca, se produce la esfoliación o descamación del granito con formas características en hojas de cebolla. Cuando este proceso de esfoliación es continuo en el tiempo, se pueden originar domos graníticos, formaciones convexas de paredes lisas y curvilíneas. En la imagen podemos observar el yelmo en la pedriza de manzanares. La termoclastia o variaciones térmicas junto con la presencia del agua actúan sobre la red de diaclasas originando la meteorización del granito y su desagregación. Una vez desmantelados los estratos superiores por la erosión, el granito aflora en superficie, dando lugar a distintas formaciones, como son el berrocal, surge a partir de una red ortogonal de diaclasas y la actuación del agua y la erosión posterior, produciendo un amontonamiento de bolas de granito de diversos tamaños y formas, en los que podemos encontrar apilamientos de bolas en forma de torreón denominados tor y rocas en equilibrio denominadas piedras caballeras. Cuando las rocas caen ladera abajo por efecto de la gravedad y se amontonan, se origina un caos de bolas o caos granítico. Y con esto finalizamos el vídeo sobre el área silicia y os emplazo a que veáis el siguiente sobre la España calcárea.